Cervicanes, la casa de su mascota, clínica veterinaria, sala de belleza caninos y felinos, sala de cirugía con anestesia inhalada, laboratorio clínico especializado, radiología digital computarizada, concentrados, importados, medicados y de mantenimiento, droguería especializada para mascotas. Médicos veterinarios profesionales, consulta a precios populares. Teléfonos 232-08-99 y 224-59-31, carrera 27, número 2341, frente a la notaría segunda en Tuluá Valle. Cervicanes, la casa de su mascota. Tinas y jacuzzis del Valle, remodelación y acabados, venta y fábrica. Estamos ubicados en la calle 26, número 33 A01, esquina, barrio Albernia. Teléfono 316-790-9080 y 224-83-41. Almacén Mister Hogar, muebles y tecnología, con la mejor financiación del mercado, sistema de separado, crédito por villa y crédito personal. Carrera 27, número 2423, teléfono 224-8255. Y nos adelantamos a la Navidad. Comedor Deco, promoción, 1.499.900. Comedor de 4 puestos, garantía de 5 años. En Beautiful Elegance, alta peluquería, tenemos a su servicio cortes, tintes, cepillado inteligente y queratina, manicure y pedicure. Olga Lucía Ramírez los espera en la carrera 24, número 2965, Tuluá Valle. Separe su cita al celular 317-382-9220. Droguería Palobonito, sí, sí, no hay. Ya lo man. En Drogas Palobonito, tenemos precios especiales para otras droguerías. Despacho a todas las ARP. Contamos con un amplio surtido en medicamentos comerciales y genéricos. Todo en línea de uso personal y pañalería. En Drogas Palobonito, somos copidronistas. Servicio domicilio gratuito a los teléfonos 225-4930, 226-2957 en Tuluá Valle. Vivero El Rosal les ofrece plantas ornamentales, frutales, forestales, materas, peces ornamentales, variedad en abonos y todo lo relacionado con su jardín. Pensamos en su comodidad, amplias salas de exhibición, sillas de descanso y parqueadero. Somos productores, vendemos al por mayoría al detal y servicio a domicilio. Vivero El Rosal, visite nuestra página www.viveroelrosal.com, Tuluá Vía Río Frío, teléfonos 231-3440 y 225-7151. Visiten. Este 25 de octubre de 2015 usted elige. Elecciones regionales, alcaldes, concejales, diputados y gobernador. CNC Noticias Tuluá le llevará cada hora informes sobre las elecciones en Tuluá y el centro del Valle. Sintoniza nuestro canal 2, CNC Tuluro Producciones, a través de Proterco y síganos también online en www.tuluoproducciones.com. En elecciones, CNC Tuluro Producciones también hay la posibilidad de vernos de cerca. Buenos días, televidentes de CNC Tuluro Producciones. Nos encontramos desde el Colegio Julia Becerra, donde tempranas horas ya había gente haciendo fila para ingresar a este puesto de votación. Recordemos que este punto consta de 18 mesas. La gente madrugó y está ejerciendo su derecho al voto. La gente entra, claro, con las medidas de seguridad. Policía se encuentra a la entrada. Después ya hacen los debidos procesos que se requieren para la votación. La gente está cumpliendo, está ejerciendo su derecho al voto desde muy temprano, desde las 8 de la mañana, que fue donde se abrieron, a la hora que se abrieron las puertas de votación. Recordemos que nos encontramos en el punto de Julia Becerra, donde la gente está asistiendo masivamente. En ese momento nos encontramos con Lina María Segura, que ella también ejerció su derecho al voto y que madrugó a votar. Claro que sí, acá acompañada de mi familia, ya participando de este proceso democrático. Bueno, me siento tranquila, contenta, feliz, dichosa, bendecida. Y bueno, con la firme y sana convicción de que las cosas en la vida se ganan es con trabajo, con mucha responsabilidad, sobre todo con mucho respeto. Y hoy que gane la democracia y que gane Tuluá. Bueno, hagámosle la invitación a todos los televidentes, a todos los tulueños, a que ejerzamos este derecho y que salgamos a votar. Bueno, pues que no se queden en casita, hay que salir a participar de este proceso electoral. Es un proceso muy importante para el desarrollo de la ciudad, para que logremos una mejor y mayor transformación para nuestro municipio. Una Tuluá próspera, llena de muchas oportunidades. Y bueno, invitarlos a que no se queden en casa y que salgamos temprano a participar de las urnas. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Y pues bueno, la invitación es abierta. Recordemos que ahí se cierran las votaciones hasta las 4 de la tarde. Hasta las 4 de la tarde hay plazo para que salgan. Y pues ejerzamos este derecho que nos corresponde a todos y no dejemos que los demás elijan por nosotros. Bueno, este es un informe del Colegio Julia Becerra para CNS Telebroproducciones Usted Elige. Este 25 de octubre de 2015 Usted Elige. Elección de regionales, alcaldes, concejales, diputados y gobernador. CNS Noticias Tuluá le llevará cada hora informes sobre las elecciones en Tuluá y el centro del Valle. Sintoniza nuestro canal 2, CNS Telebroproducciones, a través de Protelco. Y síganos también online en www.tebroproducciones.com. En elecciones, CNS Telebroproducciones también era posibilidad de vernos de cerca. Drogas MB, los mejores precios. Correcto despacho de fórmulas, servicio de inyectología, rápido servicio domicilio. Carrera 35, número 31A02, Barrio Victoria, Tuluá Valle. Teléfono 225-5952-224-7604. Celular 317-645-9215. Sur sagte, elénito y barato. Surliste tiene su ropa. Bueno, bonito y barato. Surliste tiene su ropa. Surliste tiene su ropa. Los Farallones Restaurante te invita a degustar todos los días de 9 de la mañana a 8 de la noche los exquisitos platos a la carta, chuleta, sobre barriga, lengua, bandeja paisa, almuerzo ejecutivo o puedes llamar y solicitar el servicio a domicilio a los teléfonos 231-6262 y 224-2359 Los Farallones Restaurante, estamos ubicados en la carrera 40, número 2770 en Tuluaballe Romántica tradición, alquiler, confección y venta sobre medida para cóctel, primera comunión, 15 años, vestido de novia, dotaciones empresariales Si desea estrenar en alquiler lo confeccionamos, además ofrecemos servicio de foto estudio Visítenos en el Centro Comercial Tuluá donde está la 14, local A51, teléfono 231-1436 También nos encuentra en Salzar, en la carrera 11, número 929, teléfono 220-7216 Drogas Paso Ancho 3M, lo mismo pero más barato Teléfono 225-6874, domicilio gratuito Carrera 26, número 41A03, Barrio del Príncipe Servicios de escape, venta y alquiler de retroexcavadoras, tractores e implementos agrícolas Despachos nacionales, somos importadores directos de maquinaria para la construcción Carrera 40-2739, la variante Celulares 318-389-4862-315-586-0686 Todos Drogas, servicios de inyectología, toma de presión, curaciones, correcto despacho de fórmula médica Calle 14, número 1005, Barrio Refugio, Tuluá, Valle Servicio de domicilio, teléfono 230-9633 CINEMATICAL